Cáncer, bienvenido de nuevo a mi canal, Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo conmigo. Muchísimas gracias por tu paciencia. Había tenido muchos inconvenientes personales que no me permitieron grabar videos, pero ya estoy acá de nuevo. Vamos a ver qué mensaje viene para ti y para los que tengan cáncer en su sol, luna, ascendente o Venus. Si eres un crush washer, toma este video como si fuera para ti. Vamos a ver, voy a empezar con los oráculos hoy, voy a leerlo al revés. Vamos a ver qué viene para ti, cáncer, cuál es ese mensaje para cáncer. Tienes la carta de atrapado en las ruinas, la de Uriel y la Esfinge, el rayo y el equilibrio. Está pasando algo muy intenso en tu vida. Estás pasando por un proceso en el que te sientes atrapado, cáncer, un momento de tu vida en el que sientes que no hay escapatoria, que tu pasado te persigue, que lo que te ocurrió antes te sigue ocurriendo, que no te has podido liberar, como que sientes que no puedes avanzar, que hay un estancamiento en tu vida. Solo que las rejas, si tú las ves, están solo enfrente, porque tú podrías trepar, tú podrías salir por atrás, tú podrías salir por los lados. Es una cárcel mental en la que estás. Estás atrapado en algo que realmente no está ahí, en algo que realmente no te está impidiendo nada. Y de por sí que si tú ves el cerrojo y la llave y todo es súper viejo, o sea, que tú lo empujes, se acabó el obstáculo, se acabó el estar atrapado. Pero tú te sientes así. Y si ves ahí una mujer y un hombre adentro, es como, es en cuanto a tu relación que tú te sientes así, cáncer. Es en cuanto a la parte amorosa, que tú sientes que esa parte se quedó congelada, que se quedó pasmada, que no se mueve, que se estancó. ¿Qué pasa? Tú estás buscando cierta iluminación divina, a ti tienes protección divina, los ángeles te están protegiendo, ángeles y arcángeles te están ayudando. Y tú estás como buen signo de agua, pensando, analizando, utilizando tu sexto sentido, mirando a la luna, preguntando qué hacer, buscando guía, buscando orientación de cómo salir de esa cárcel, de cómo avanzar, de qué hacer, y va a haber algo que llegue a ti. En otra lectura ya ha salido esta carta, pero para ti está entrando de una forma diferente, es como que vas a tener esa iluminación. En un sueño, en un despertar, en algo que te llegue así a la cabeza, vas a tener la iluminación de qué es lo que debes hacer. Tal vez con una lectura de tarot, tal vez alguien que te lea principalmente a ti, o sea, una lectura privada, no sé, una epifanía en un sueño. Algo te va a dar ese despertar, ese momento, esa respuesta que necesitabas referente a tu situación o a esa cárcel que sientes respecto a lo de tu pareja. Y vas a pasar a tener un equilibrio, un equilibrio emocional, un equilibrio profesional, un equilibrio en todos los aspectos de tu vida. Y si lo ves acá, empieza a haber mucha luz, mucha luz, mucho brillo, las cosas cambian, las cosas empiezan a mejorarse de un momento a otro. Es como que vienes con esta situación por mucho tiempo, vienes agobiado, cáncer, pensando qué hacer, porque me siento atrapado en mi relación, o porque las cosas no avanzan, o porque las cosas no fluyen. Estás pidiendo y buscando iluminación de distintas formas. Y no te preocupes que se demora un poco, pero llega esa iluminación, esa fuerza que necesitas, porque ambas cartas son de la baraja de la fuerza. Para que encuentres luz y orientación. Tienes la carta de la disciplina y la acción. Vamos a ver qué más nos dice este oráculo. La moderación, la carta de la moderación y la discreción. La carta de la justicia y la ley del karma. Tal vez sea una relación karmática o una relación de vidas pasadas. Tienes la carta de la valentía y la tolerancia. Puedes estar lidiando con un Leo o un Aries. La carta de la guía y el permítete sentirlos. Es muy orientada tu lectura hacia la pareja, hacia la parte amorosa. ¿Qué te digo? Tienes que tener mucha disciplina respecto a lo que quieres hacer con tu pareja. Si notas la mayoría de cartas tuyas, es pareja, 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 dos. De a dos y a dónde voy llegando. Es como, si tú quieres que las cosas funcionen. Si tú quieres que las cosas fluyan. Y salir de esa cárcel en la que se encuentran atrapados. Tienes que encontrar disciplina y balance. Esta carta también es del balance y del equilibrio. Es como, tienen que poder llegar los dos a un equilibrio ante la situación. Si hay inconvenientes, si hay disgustos, si hay malentendidos. Tienen que hablar, tienen que expresar las cosas. Ser muy disciplinados para que la relación fluya. De ambos lados, esto no es solo tuyo, es de ambos lados. Tienen que poder dedicarle tiempo a la relación, invertir en la otra persona, entenderse, hablar, charlar, tomar acción para que las cosas avancen. Y pues tienen que hacerlo todo con moderación y discreción. Uno, no se puede volcar toda tu vida a lo emocional. No puedes dejar atrás tu trabajo, tu familia, el resto de cosas por estar enfocado en lo emocional. Porque te va a trancar el resto de tu vida. Y de todos modos, o sea, más equilibrio de lo emocional y el resto de mi vida tienen que estar todo a la par. Pero también tienes que tener cierta discreción con lo que cuentas, con lo que dices. Porque hay mucha energía externa que no quiere que ustedes sigan, que no quiere que ustedes avancen, que no quiere que las cosas se den. Entonces es mejor no contar nada, ni comentar tu situación, ni comentar tus miedos, ni tus felicidades. A menos que sea alguien muy cercano a ti. Si ustedes logran hacer ese proceso de reconectar, de tener una disciplina, de expresar lo que se siente, de buscar un balance, de aclarar las conversaciones, llega a haber una justicia y logran estar juntos. Y es como un karma que ustedes vienen arrastrando el hecho de que no puedan estar juntos. Es como o karma de otras vidas o karma de esta vida que les ha impedido estar juntos. Pero van a llegar a ese equilibrio. Hay mucha carta de equilibrio acá. Y te invitan a que seas valiente. Te invitan a que tú sepas controlar ese signo de fuego que tienes a tu lado. Si es un leo que sepas controlar a ese león. Si es un aria es el signo que sea. Puede ser mucho un leo. Te invitan a que tú sepas controlarlo así como ella. Con amor, con cariño, con aprecio, con dulzura, con buenas palabras. Ahora, si ves, ella no está controlando ese león ni con golpes, ni con gritos, ni a la fuerza. Simplemente desde el amor. Así que te invitan a que hagas lo mismo. Puede que el signo con el que tú estás lidiando sea un signo muy fuerte. Y pues busca la guía. Busca esa guía y esa orientación que necesitan para que las cosas se den. Si ves la parte masculina, la energía masculina, es como la que va a liderar acá. La que tiene las alas para que vuelen. La que tiene las alas para que salgan adelante. Y simplemente déjate guiar. Déjense llevar por lo que sienten. Dejen que los sentimientos afloren. Que el amor, que la pasión surja. Que vuelvan a lo que tenían. Que se acaben las confusiones y las luchas. Y busquen equilibrio. O sea, salieron demasiadas cartas de equilibrio y de acción. Seguramente de pronto están pasando por un momento muy difícil. De peleas, de discusiones. Donde no hay equilibrio. Donde tal vez no hay una conversación muy abierta. Donde hay muchos inconvenientes. No la voy a alzar porque no había terminado a barajar. Entonces, dense la oportunidad. Dense la opción de hablar. De reconectar. De volver a unirse. Y verán como las cosas se vuelven a dar. Es como que retomen donde estaban. Esa cárcel en la que sienten que están. Están sus cabezas. Realmente no es una cárcel. Realmente se pueden parar y salir de ahí. Vamos a ver qué más nos dice. Tienes al arcángel Gabriel. Le saco unas tres y ya seguimos mirando. El arcángel Miguel. Nuevamente el arcángel Miguel. Paremos ahí. Y. Bueno. Te digo antes de que se me olvide. Te recomiendo mucho que uses el color azul. Si puedes vestirte de azul. Te va a ayudar mucho a alcanzar tus metas. Porque tienes mucho azul acá. Y en el tarot de Akashico. También te salió azul en esta. Y azul en esta. Entonces te recomiendo que uses el color azul. Para que te dé fuerza. Para que te dé guía. Para que te ilumine. A que hagas lo que quieras hacer. Un número importante para ti. Es el número siete. Busca el número siete en lo espiritual. A ver qué mensaje adicional te puede dar. Junto a la lectura. Busca en internet. Número siete en lo espiritual. ¿Qué significa? Y letras que estén asociadas a ti. A la persona de la que estamos hablando. Que sean importantes para ti. Tienes la V. La J. La D. La M. Y la G. Vamos a ver. La primera carta de Arcángel Gabriel. Te dice. Felicitaciones. Has hecho un excelente trabajo. Es tiempo para que te muevas a un siguiente proyecto. Como premios. Becas. O promociones. O reconocimientos. Van a llegar a ti. Esta carta es como el seis de bastos en los otros tarots. En el que tú entras ganando. O triunfando. En el que te vas en tu caballo. Y dices. Yo triunfé. Yo llegué. Yo logré lo que yo quería hacer. Esto es más en la parte profesional. Es como ese reconocimiento y ese triunfo que venías esperando. Porque has trabajado mucho por esto. La siguiente carta te dice. Como la sabiduría y la objetividad son muy importantes ahora. Mantente fiel a tu integridad. Este es un momento que te está invitando a ti. A llamar a tu honestidad. Y a la comunicación abierta. O sea. Sé fiel frente a tu relación amorosa. O la situación que estás viviendo. Sé fiel a lo que sientes. A ser una persona integral. No caigas de pronto en hacer cosas tóxicas. O cosas dañinas a la relación. Mantente objetivo. Sé una persona integral. Sé una persona honesta y abierta. A comunicar lo que sea que te esté afectando. Sin dañar a la otra persona. Y la última carta te dice que se aproxima un nuevo reto en tu vida que es muy emocionante. Y tú tienes todo lo que se necesita para ser exitoso. Pero ten cuidado. Lo que sea que te llegue adicional. Revisa con mucho cuidado los contratos o los documentos que vayas a firmar. Con mucho cuidado para que no vayas de pronto a caer en que te firmes algo que no debías firmar. O no sé. Que te comprometan con algo más allá de lo que debes ser. Déjame sacar tal vez otras dos. A ver si nos da un poquito más de guía sobre tu relación. Tienes a la Emperatriz. Y una más. Y al Arcángel Ariel. La Emperatriz te dice. Es tiempo como de actuar y de llevar a cabo tus planes. La creatividad va a ser como tu recompensa. Los lujos y la abundancia llegan a tu vida. En esta parte solo se está centrando en tu parte económica. Vas a tener lujos, éxito, dinero, estabilidad. Mucho reconocimiento en tu trabajo. El Arcángel Ariel que te dice. No necesitas atravesar por estos momentos como tan difíciles para ti solo. O sola. La ayuda está en camino. Como esos pensamientos negativos. Como que esos pensamientos negativos se están acabando contigo. Espérate en algún sueño, en alguna meditación. Vas a tener como esos momentos que te van a dar orientación, guía y luz. Tienes muchos ángeles custodiándote, ayudándote, acompañándote. Como que no te quieren dejar solo porque saben que estás pasando por un momento de mucha confusión, de mucho dolor. Puedes pedirle al Arcángel Gabriel, al Arcángel Miguel y al Arcángel Ariel. Sobre todo al Arcángel Gabriel que te salió varias veces. Pedirle por orientación, por una mayor guía en tu vida. Porque te ayude a, no sé, a resolver esas dudas de lo que estás sintiendo. Que te ayude a ver más allá de lo que, de lo que estás viendo. Sobre todo a resolver esa situación con tu pareja. Ese, lograr ese equilibrio. Porque laboralmente tienes éxito. Éxito, dinero, reconocimiento. Todo lo que tú te mereces. Todo lo que has buscado. Dios, la energía contigo está, pero, pero pesada, cáncer. Vamos a ver. ¿Qué más nos quiere decir el tarot? ¿Qué mensaje nos quiere complementar? Si es de acuerdo a lo de tu trabajo o de lo de tu pareja. ¿Qué más nos quiere decir? De paso aprovecho para decirte que si quieres agendar una lectura privada conmigo. Lo puedes hacer a través de la plataforma Fiverr. Simplemente tienes que crear tu perfil. Y ahí puedes agendar tu lectura conmigo. Puede ser una lectura privada, personal, del amor. Puedes escoger 5, 10, 20 cartas de acuerdo a lo que tú quieras. Y lo puedes hacer por ahí. Y vamos a ver qué mensaje adicional nos quiere dar el tarot. Cáncer. Tres de bastos. El colgado, aunque te salió al revés. Siete de oros. Dos de copas. Realmente debe ser una relación de vidas pasadas. Te han salido ya varias cartas que representan vidas pasadas. El ermitaño. Y la torre, pero al revés. Es algo positivo. Bueno. ¿Qué más nos quiere decir esta lectura? Que ustedes ambos están anhelando volver a lo que fue. Ustedes están separados. Hay distancia física entre ustedes. Tienen que viajar para poder verse, moverse. Distancia física. Se hablan más. Es como por internet. Por cosas así. Hay una separación entre ustedes. Pero también es una carta que nos muestra el anhelo a lo que fue. El anhelo al pasado. El volver a donde yo estaba. El volver a ese hogar que tenía con esta persona. Recuperar mi conexión. Hay mucha energía de confusión. De no sé qué hacer. De no sé para dónde coger. Hay mucho inconveniente. Hay discusiones. Peleas. No hay un objetivo claro de qué se quiere con esta relación. A dónde quieren llegar. Vas a tomarte un tiempo para pensar. Para meditar. Para reflexionar. Estás buscando como esa luz en el camino. Como el ermitaño. Una persona callada. Y sabia que va a buscar para dónde coger. Qué hacer. Qué camino tomar. Y al final las cosas se dan bien. Empieza a florecer nuevamente el amor. Empieza a haber abundancia. Empieza a haber riqueza. Empieza a renacer todo de las cenizas. Empieza a florecer todo. Es un amor muy tierno. Un amor muy puro. Un amor muy de niños. Y tienes el dos de copas. Que es compromiso. Inicio de relaciones. Un amor de vidas pasadas. Un amor de almas gemelas. Van a poder estar juntos. Van a poder salir de esa situación. Y la torre queda al revés. Esa situación de confusión. Esa situación de miedo. De pelea. De disgusto. De inseguridades. Se acaba. Termina ese tiempo de sufrir. De confusión. De no saber qué hacer. Y simplemente viene éxito. Así que pues cáncer. Tienes éxito en tu relación. Tienes éxito en tu trabajo. Va a ser un muy buen año para ti. Te digo qué signos puedes estar lidiando. Tienes acá a Leo. A Aries. Tienes a Libra. Tienes a Virgo. Tienes a Pisces. Y puede ser otro cáncer. Y pues bueno cáncer. Esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado la lectura. Que te identifiques. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Y nos vemos en una próxima lectura. Adiós. Adiós.